de causa bueno doctor comentaba lo que quiere el visto otro si es que se siente para mí otro yo me haga por un problema lo que pasa es que a mí me vive mucho la mujer de doctor entonces yo estoy aquí para que te pago la cirugía porque eso me ha causado mucho problema para mí con mi mujer me entiende entonces no creo que mujer tenga problemas conmigo usted sabe cuando van a mí yo te puedo yo te tengo la solución ya yo te voy a hacer una cirugía que nada más le vas a quedar gustando a tu mujer ya porque porque yo soy un médico profesional en esto entonces te la hago dos horas después verdad vale mía será que me equivoqué yo creo que ahora no le vaya a gustar la mujer ya pero se fue así ya bueno vale la verdad que la cirugía fue todo un éxito ya te puedes largar para tu casa ya es más vete vete para tu mujer yo creo que ella te va a reconocer la mamá de otra ay pero qué idiota jajaja